En esta letra se basa casi toda la letra de nuestras canciones en valses, polcas, marineras porque lo principal que quiero decir es que quieran a Guaral, cultivar el amor a nuestra tierra Yo te quiero Guaral como se quiere a una madre Yo te quiero Guaral porque tú me diste la primera luz y el primer aire de la vida Yo te quiero Guaral, mi patria chica, mi suelo mi alegría, mi consuelo, tesoro de mis recuerdos Tú naciste para grande, para ser muy importante con la bendición de Dios Por eso orgullosamente gritaré hasta la muerte que guaralino yo soy Por eso orgullosamente gritaré hasta la muerte que guaralino yo soy